con mayúsculas en estos momentos. Por lo tanto, hacer inventos en el Estado autonómico en favor de unos en detrimento de otros, no me parece que tenga encaje dentro de la Constitución. Esa es la opinión. ¿Usted siente que Extremadura está discriminada respecto a Cataluña? Bueno, es que no hemos quejado en las últimas fechas de la pretensión que tenían algunos líderes europeos de hacer una Europa de dos velocidades. Y luego estamos haciendo una España de dos velocidades. Estamos haciendo una España de dos velocidades. Las que alcanzaron un nivel de bienestar y que quieren seguir manteniéndolo, incrementándolo, y las que nos gustaría tenerlo y nunca lo hemos alcanzado. Y que lejos de converger, al final, nos vamos alejando de la convergencia. Yo, esa es mi opinión, una comunidad que tiene un millón de habitantes como es Extremadura, rica como pocas en España, con un potencial de crecimiento inmenso por sus características, porque el 40% de las reservas de agua interior de España están en esa comunidad, porque tiene energía, producción eléctrica, de manera muy importante, que abastece toda España, que no pueda desarrollarse y que lo único que ha hecho en los últimos años ha sido que medio millón de sus hijos se hayan ido a la Comunidad de Madrid, un cuarto millón a Cataluña a trabajar. Si, encima, tenemos que soportar el peso de la insolidaridad, difícilmente podremos salir adelante. Y yo lo que quiero para Extremadura, a diferencia de otros, no es para Extremadura. A mí me gustaría desarrollar Extremadura para que sirviera en el desarrollo de España. Y estoy convencido que tiene mucho desarrollo nuestra comunidad. A poco que se le deje. No digo que se le ayude ya, que se le deje. ¡Gracias!